Bueno, pues buenos días y muchas gracias Enrique. Yo antes de comenzar con la exposición sí que me gustaría agradecer a la organización y en especial a Enrique en su invitación para participar en esta jornada porque sí que quiero decir que para mí conlleva una doble satisfacción. Una satisfacción, por supuesto, a nivel profesional. Para mí es muy enriquecedor poder estar aquí compartiendo experiencias y conocimientos con todos los asistentes y con profesionales de primera línea. Y en concreto, pues es una satisfacción profesional estar aquí al lado de Blanca, que para mí fue una referencia en su momento. Cuando hace 20 años precisamente Enrique me empujó a adentrarme en este campo del abuso sexual infantil, pues eran de las primeras publicaciones que había, como acaba de comentar Enrique, a nivel nacional. Y pues la primera persona que leí sobre este tema. Entonces, es una satisfacción estar aquí. Gracias. Y por supuesto a nivel personal, pues también lo es. A nivel personal es un placer participar en mi ciudad en un acto como es este, que pertenece a otros actos de celebración de esta capitalidad cultural. Y, por qué no decirlo, también rodeada de caras conocidas, que también quiero decir que me genera como una mayor responsabilidad, ¿no? Y más nervios también. Así que espero poder, bueno, pues exponer todo lo que tengo previsto y en el tiempo previsto, que es uno de mis miedos también. Bueno, de lo que vamos a hablar, que es el abuso sexual infantil, que es un tema, pues, verdaderamente preocupante y muy delicado para todos, que nos sensibiliza especialmente. Y vamos a intentar, o por mi parte voy a intentar poder dar, pues, un panorama de lo que conocemos de este tema, de esta problemática, de su alcance, de las consecuencias que genera, por supuesto, a las víctimas y a su entorno y, por supuesto, a la sociedad en general. Y también ver qué es lo que hacemos, dónde tenemos especiales dificultades para avanzar, dónde hemos avanzado, realmente también hemos avanzado bastante en este campo, sobre todo en lo que se supone que es nuestro objetivo, ¿no?, que es erradicar este tipo de situaciones y, sobre todo, pues, proteger a las víctimas y poderles dar, pues, el apoyo que necesitan. Bueno, lo primero que nos tendríamos que preguntar es qué es lo que entendemos por abuso sexual. Yo creo que cuando todos hablamos de abuso sexual infantil, rápidamente se nos asaltan un montón de ideas sobre lo que puede significar, lo que puede suponer, ¿no? Pero verdaderamente es importante precisar a qué nos referimos con este tipo de concepto, ¿no?, del abuso sexual de menores, qué tipo de situaciones consideramos que es abuso sexual, qué tipo de conductas consideramos que pueden suponer un abuso. ¿Cualquier conducta sexual con un menor constituye una situación de abuso? Exactamente, un juego, por ejemplo, entre niños, entre menores, puede suponer necesariamente un abuso. De entender qué es lo que es el abuso sexual infantil, pues, se influiría directamente en… Perdonad. Bueno, el poder definir con precisión lo que es el abuso sexual es importante precisamente porque realmente depende en aspectos como la detección o como la valoración de los mismos, la actuación sobre los mismos y también, pues, todos los datos estadísticos y todos los estudios descriptivos que se han realizado, ¿no? Cuando hablamos de abuso sexual infantil, en realidad, estamos refiriéndonos, desde el ámbito por lo menos psicológico y social, a cualquier conducta sexual que se realice entre dos personas, una de ellas menor, y en la que se den básicamente dos condiciones, que no sé si ya disculparéis porque no sé si en las transparencias… Bueno, primero no se ven todavía, pero no sé si va a haber problemas con los colores también para diferenciar el texto. Bueno, yo continúo de todas maneras. Cuando nos referimos, digo, a un abuso sexual infantil, nos referimos a una conducta sexual que se da entre dos personas, una de ellas menor, y que se den básicamente dos condiciones, que haya una relación de desigualdad entre la víctima y el agresor, y cuando nos referimos a esta relación de desigualdad, no nos referimos solamente a una cuestión de edad, que puede ser, por supuesto, que haya una diferencia de edad entre la víctima y el agresor, pero no necesariamente. También podría darse esa relación de desigualdad entre personas de la misma edad, bien por madurez o bien por una relación de poder. Es decir, se da una asimetría entre el agresor y la víctima. Y la segunda condición es que hay una utilización del menor como objeto sexual. Es decir, el menor es utilizado para la estimulación o la gratificación sexual de otra persona, ya sea el agresor o terceras personas. Básicamente, estos dos elementos definirían una situación de abuso sexual desde el ámbito que lo enfocamos en lo social o en lo clínico, en lo psicológico. También es importante precisar, aunque Blanca luego hablará de ello, que no se corresponde con la definición jurídica. La definición jurídica es mucho más restrictiva en cuanto a las conductas que contempla. El delito propiamente de abuso sexual como tal no hace referencia exclusivamente a menores. Es decir, el abuso sexual desde el ámbito penal puede ser perfectamente entre adultos porque hace referencia a cualquier atentado contra la libertad sexual de una persona que se lleva a cabo sin violencia e intimidación, pero sin consentimiento. La definición jurídica hace referencia a eso. Por supuesto que luego el Código Penal también contempla otro tipo de delitos que pueden sufrir los menores y que nosotros los incluiríamos dentro de esta definición amplia de abuso sexual, como puede ser la pornografía infantil, como puede ser el exhibicionismo, bueno, otro tipo de conceptos que se contemplan, como digo, dentro del ámbito jurídico o penal. Cuando hablamos de abusos solemos diferenciar diferentes tipos en función de quién los comete o en función de qué tipo de actos se llevan a cabo. Por supuesto, sabemos que los abusos sexuales se pueden llevar a cabo por parte de familiares. Es decir, estaríamos hablando de lo que entendemos como el abuso sexual intrafamiliar, familiares que normalmente suelen ser dentro de la propia familia de origen, es decir, padres, hermanos, abuelos o de la familia extensa, como tíos o familiares más lejanos. Y también tenemos lo que es el abuso sexual extrafamiliar, que normalmente suelen ser, por supuesto, personas dentro del entorno del niño, personas allegadas, cercanas, como pueden ser los profesores, monitores, amigos de la familia, personas que tienen cercanía con el niño y, por supuesto, alcance como para poder llevar este tipo de conductas. Y también pueden ser personas desconocidas, que, como vamos a ver después, es menos frecuente, pero que también pueden darse. Es menos frecuente porque, lógicamente, los niños muy pequeños tienen menos posibilidades de estar al alcance de personas desconocidas, puesto que están mucho más custodiados y mucho más protegidos. Pero, bueno, también es una posibilidad que, por desgracia, se da. Y, además, tenemos que hacer una especial mención a otro tipo de abusos que han surgido con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que son los abusos que se llevan a cabo a través de Internet. Es decir, tenemos ahí un campo muy amplio, por desgracia, con un espacio también muy complejo, en el que se pueden llevar a cabo este tipo de comportamientos. Incluso los han llegado a definir. Save the Children, en el año 2012, hizo un estudio preocupados, precisamente, por la existencia de estos nuevos tipos de abusos y definía estos abusos con sus términos. Hablaba de grooming, que hace referencia a intentar seducir, conseguir la atracción de menores a través de Internet para después poder llevar a cabo un comportamiento abusivo. Está el ciberacoso sexual, que también creo que se va a hablar de ello en estas jornadas, a través de Internet acosar psicológica o sexualmente a menores. Está lo que se denomina el sexting, que es el intercambio de fotografías o de contenidos eróticos o pornográficos a través de los teléfonos móviles. Es decir, han surgido nuevas formas de abuso que hay que tener en cuenta, porque, como todos sabemos, el uso de las redes y de Internet está muy generalizado, incluso en menores, y es un entorno bastante vulnerable. Por poneros un ejemplo, ayer mismo atendía a una menor de 16 años que había sido víctima de un intento de agresión sexual precisamente a través de Internet. Y me sorprendía la planificación que el agresor había tenido que llevar a cabo el desarrollo de una serie de estrategias realmente muy elaboradas para poder acercarse a esta menor, creando un perfil falso en formato de… o sea, con el perfil de una mujer, de una chica, de su propia edad, habiéndose como infiltrado en su grupo de amigos, consiguiendo ser amiga de sus amigos para generar confianza en ella y que ella realmente pudiera caer en la trampa, vamos a decir, y todo por proponerle un negocio de fotografías, supuestamente como modelo, a cambio, por supuesto, de mucho dinero. Pero, vamos, poniendo ahí un cebo para que ella cayera, pero desde una persona que ella pudiera confiar, no desde un desconocido que no conocía, no, con un perfil de mujer, dentro de su entorno de amigos. Al final accede a mantener esa cita con esta persona pensando que le va a proponer este negocio de fotografía, de modelo, etc. Y lo que hay es una persona detrás, se encuentra con un hombre que lo que intenta es abusar, bueno, agredirla sexualmente. Consigue, en este caso, consigue escapar y zafar de esta situación. Pero quiero decir que las nuevas tecnologías dan lugar a que una persona con esta intencionalidad, por supuesto, pueda elaborar, y como hoy en día se tiene mucho conocimiento informático, pues verdaderas estrategias para llegar a los menores y poner, eso, unos cebos, unas tentaciones y poder llegar a conseguir lo que pretenden. Yo creo que es un aspecto a tener en cuenta y todavía yo creo que por estudiar y por buscar estrategias de prevención para poder evitar todo esto. Bien, en cuanto a los estudios de prevalencia, creo que no vamos a disponer de… Me ha costado, me ha costado, pero… Bueno, no pasa nada. Aquí lo tienes, vale. Cuando quieras, busca dónde estás. Disculpad, eh. Aquí, vale. Aquí. Aquí, aquí, vale, perfecto. Se ha suspendido un ordenador por eso. Vale, no pasa nada. Bueno, se han realizado diferentes estudios para poder precisar con qué prevalencia, con qué incidencia se daba esta problemática en la población general. Entonces, hay que decir, antes de analizar estos resultados, que estos estudios se realizan mediante encuestas a la población general retrospectivas. Es decir, normalmente se realiza una investigación en formato de encuesta en la que a la población, a los hombres y a las mujeres, se les pregunta si a lo largo de su infancia, de su adolescencia, han sufrido algún tipo de situación de abuso sexual. Claro que, como abuso sexual, en este tipo de encuestas se tienen en cuenta un amplio abanico de conductas. Quiero decir, que no nos referimos exclusivamente a conductas ya que conlleven contacto físico, tocamientos de forma reiterada, etcétera, etcétera, que es la idea que todos podemos tener cuando nos referimos a abuso sexual, sino que también incluyen otro tipo de conductas, digamos, más leves, vamos a decirlo así, como puede ser haber sido testigo de un exhibicionista o haber sufrido un tocamiento, por ejemplo, una aglomeración en un autobús. Es decir, el abanico es enorme. Por tanto, las cifras que proyectan estos estudios también, de alguna manera, son muy elevadas y especialmente alarmantes cuando las damos sin precisar esto que acabamos de decir. En el año 79, Finkel jorizó el estudio en Estados Unidos y ya lanzó unas cifras que rondaban el 27% de las mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual a lo largo de su infancia o de su adolescencia y el 19% de los hombres, que son cifras elevadísimas. Pero luego hemos podido constatar que, a nivel nacional, en España, al menos en dos estudios macroestudios, vamos a decir, con cierta solidez en cuanto al número de personas estudiadas, como el de Félix López en el 95 o el de Noemi Péreda en el 2007, proyectan cifras también bastante altas. Como veis, Péreda, que esto hace menos de diez años que se realizó el estudio, había un 19% de las mujeres que habían sido víctimas de algún tipo de situación de abuso sexual y un 15% de los hombres. Casi, casi, bueno, pues un 18% en la población general, casi uno de cada cinco. Entonces, sí que es importante tener en cuenta estas matizaciones, aunque, de todas formas, por supuesto, que son cifras que hay que tener en cuenta. Quiere decir que se producen este tipo de situaciones, más leves o más graves, y que un porcentaje muy importante de la población las puede sufrir. En cuanto a qué tipo de agresor, qué tipo de persona llevaba a cabo estos abusos, en el estudio de Péreda, que también refleja mayoritariamente lo que reflejan otros estudios, como veis los porcentajes, que no sé si se observan bien en la pantalla, el 38% de los casos está realizado por parte de los padres, los padres biológicos de las víctimas, el 29% por parte de personas allegadas o del entorno y un 18% por parte de desconocidos. En el estudio de Péreda es muy interesante, lo que pasa es que no he querido aportar tanto dato por la falta de tiempo. Sí que es cierto que, dependiendo de la edad de la víctima, la tipología del agresor también cambia en cuanto a frecuencia. En niños más pequeños es más frecuente los familiares y las personas allegadas, y en niños mayores de 13 años se van invirtiendo. Y aparecen más casos por parte de desconocidos y también por parte de la pareja. Es decir, que yo creo que es un dato interesante también, las parejas que se inician a partir de los 13 años y que pueden llevar a forzar y a utilizar a la víctima, en este caso, con un objetivo sexual. Bien, sí que es importante diferenciar que, en función de quién es el agresor, también los abusos pueden ser distintos. Normalmente, los abusos llevados a cabo por familiares o por conocidos, que, bueno, como hemos dicho, ronda entre los 65 y el 85% de los casos, suelen ser abusos que pueden ser crónicos, es decir, que se producen de forma reiterada, y normalmente no vienen asociados a violencia física. Se utilizan otro tipo de estrategias, como vamos a ver dentro de un momento, para llevar a cabo los abusos. De hecho, el uso de la violencia física en general en los abusos sexuales ronda el 10%. Es decir, en pocos casos se requiere de la violencia física para manipular o para conseguir utilizar al menor. Probablemente porque con menores de edad se pueden utilizar otro tipo de estrategias de manipulación más explícitas o más implícitas para llevar a cabo los abusos. Sin embargo, en el caso de los abusos sexuales llevados a cabo por desconocidos, que, como hemos dicho, es un porcentaje menor, suelen ser abusos que se dan en una única ocasión, o sea, en ecuaciones aisladas, y hay más probabilidad de que se utilice la violencia o al menos la amenaza de violencia. Probablemente el desconocido no ha tenido la oportunidad de utilizar otro tipo de estrategias de seducción, de manipulación, para llevar a cabo los abusos y tiene que recurrir a otro tipo de estrategias. Los abusos sexuales en general ocurren de manera muy diversa, pueden ocurrir de formas muy distintas. Es cierto que a veces puede ocurrir de forma brusca, inesperada para la víctima, pero lo normal es que normalmente se ve un proceso, como hablábamos hace un momento, de seducción, de manipulación. Es decir, el agresor se acerca a la víctima para ganarse su confianza y con diferentes estrategias va consiguiendo acercarse al menor y poder llevar a cabo los abusos. Lo que hacen es sexualizar muchas veces la forma de relacionarse y se plantean a veces llevar a cabo conductas sexualizadas como si no lo fueran. Pueden utilizar la excusa de que se trata de una forma de aprendizaje o de educación sexual, pueden utilizar la excusa de que se trata de una manera de higiene o de cuidado personal o de una forma de masaje agradable o directamente vender que la conducta sexual forma parte de esa relación, de ese vínculo afectivo. Y ahí es donde lo que consiguen es confundir al menor entre lo afectivo y lo sexual, que como veremos después tiene una consecuencia muy importante en el desarrollo del menor. Por ejemplo, en el caso de una menor que estamos atendiendo en el servicio, pues ella cuenta, tiene 13 años en este momento, pues que a los 10 años su padre empezó a tocarle los pechos, los genitales, cuando estaban solos, que en ese momento ella se lo dice a su madre, pero que él, su padre, pues alega que exagera y que ha malinterpretado acercamientos de tipo normal. La madre le cree al padre y, pues él aprovecha para seguir haciéndolo a escondidas, empezar a amenazarle con que no contara nada y asegurar así su silencio, claro, y ya a una edad más avanzada, no sé si con 12, con casi 13 años, aprovechando un viaje de la madre, pues ya lo obliga a dormir con él y es cuando se lleva a cabo propiamente una agresión sexual con penetración. Además, bueno, pues ya hay amenazas de muerte y decirle que le mataría a ella si lo llegara a contar. Es decir, se ve que hay un proceso, ¿no?, un progreso en esa relación, primero de una manera y cuando se ve que el silencio hay que mantenerlo por otra vía, pues se llenan a cabo las amenazas o, bueno, sí, las coacciones más explícitas. Bien, ¿por qué la víctima mantiene en secreto este tipo de situaciones? Porque el secreto es clave en todo esto. Precisamente el secreto es una de las características principales de las situaciones de abuso sexual. Es uno de los elementos que impide que podamos actuar a tiempo muchas veces y que realmente se pueda actuar y proteger a la víctima. Lo que el agresor se encarga de hacer es conseguir precisamente un sentimiento de complicidad, por supuesto forzosa, por parte del menor, de diferentes maneras. Le hace cómplice de su silencio. El menor sabe que es algo malo lo que está sucediendo y que tiene que mantenerse oculto. De manera que va interiorizando que él es el responsable de las posibles consecuencias que se puedan derivar si él lo cuenta. Y el menor, por muy pequeño que sea, sabe que eso es algo malo y que va a llevar una serie de consecuencias a nivel familiar, dependiendo, por supuesto, de quién sea el agresor, a otros niveles también. Entonces, está el miedo a que no le crean, el miedo a que le acusen de haber hecho algo malo, de haber sido él o ella el que haya provocado esta situación. Por supuesto, el miedo a las represalias o a las amenazas que pueda ya haber verbalizado el propio agresor. Como decíamos, sabe que las consecuencias a nivel familiar, sobre todo en el caso de abuso sexual e intrafamiliar, pueden ser muy graves. Y en algunos casos también, y sé que es un tema delicado para poder explicar, los menores tienen ciertas ganancias secundarias, que ya sé que suena muy fuerte, pero es verdad que los abusos a veces conllevan para los menores ciertos beneficios no conscientes. Quiero decir que muchas veces una atención especial por parte de una persona, el ver que realmente le generan, o sea, le conlleva eso, una atención, un afecto especial, el considerarse importante para alguien. Bueno, incluso a veces surge el sentimiento de enamoramiento de la víctima hacia el agresor en determinados contextos y a determinadas edades. En enamoramiento, por supuesto, entre comillas, porque por supuesto que no se trata de un sentimiento sano ni un sentimiento de amor normal, sino que es un sentimiento totalmente viciado, pero sí que la víctima muchas veces se siente confundida con respecto a esto. Entonces, muchas veces tampoco quiere hacer daño al agresor, tampoco quiere prescindir de ese tipo de relación. Entonces, todos esos son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta de cara a intervenir con las víctimas, porque realmente después pueden generar muchísimos sentimientos de vergüenza, de culpa, de suciedad, como vamos a ver después. Entonces, el tema del secreto es algo que se encarga de mantener el agresor y que genera en la víctima un silencio, una ocultación, que a mayor tiempo de silencio y de ocultación, mayor sentimiento de complicidad, de culpabilidad, de estigmatización, de sentirse oscuro, de sentirse diferente. De alguna manera, ellos consideran que han permitido mantener en secreto esta situación de abuso durante tiempo. Os he traído unos ejemplos de frases referidas por menores en relación precisamente a esto, al secreto. No recuerdo que me dijera nada, pero le tenía miedo. Una vez me resistí y me dio una bofetada, dice una menor. Otra, al principio no sabía cómo reaccionar, no decía nada. Él actuaba con normalidad, como si no estuviera pasando. Yo no sabía qué hacer. Me sentía rara, diferente, con la necesidad de que nadie se entere. ¿Qué pensarían de mí si lo descubriesen? Cuando tenía seis años, me decía que era nuestro secreto, me daba regalos como premio por mi silencio. Muchas veces se utilizan también, precisamente, temas materiales, regalos e incluso dinero, en algunos casos, para comprar el silencio de la víctima. Me decía que si lo contaba, nadie me iba a creer, que iba a ser mi palabra contra la suya, que todos se iban a poner en mi contra. No quería perder la relación que teníamos. Me hacía sentir muy especial, distinta a las demás chicas. Era su preferida. En este caso estamos hablando de una menor que ha sufrido abusos por parte de un entrenador. De un entrenador, en este caso, de un arte marcial. Entonces, había verdaderamente una competición entre las chicas por ganarse la confianza y la atención de este entrenador. Y este entrenador se aprovechó de esa situación de superioridad y de poder para llevar a cabo unos abusos, pero las chicas no lo veían como abusos, lo veían como he conseguido ser la preferida de esta persona. Con lo que eso puede conllevar después, claro, para trabajar a nivel terapéutico, de sentimiento de engaño, de culpa y de vergüenza. O en el caso de Tina, me pasó una nota en la que me decía que le perdonara, que él creía que yo estaba de acuerdo y que recordara cómo le podía afectar todo esto a mi hermano y a mi madre. Ahí está, ¿no?, el atemorizar con las consecuencias. Esta era la pareja de su madre, pues lo que iba a conllevar para ella. Era el padre de su hermano, no de ella, pero sí de su hermano. Entonces, lo que iba a conllevar para su hermano. Bien, pues juegan con todos los elementos que pueden hacer, ejercer una presión en la víctima para que guarde silencio. De hecho, como hemos dicho, normalmente el abuso se oculta durante tiempo. Se calcula que solamente el 2% de los casos se conocen en el momento en el que se producen. Por lo tanto, eso quiere decir que durante años las víctimas ocultan. Se ve en el porcentaje que reflejó Finkejorn en el 79 en su estudio, pues que el 73% de las víctimas ocultaban el abuso de las chicas y de los chicos… Perdón, al revés, el 63% de las chicas y el 73% de los chicos ocultaban los abusos cuando estos estaban sucediendo. Esto hace que la detección de este tipo de situaciones sea muy compleja. De hecho, se calcula que en general solamente el 50% de las víctimas revela el abuso, que solamente el 15% denuncia y que solamente el 5% se ve inmerso en un proceso judicial. El 5% de los casos. Pero bueno, estos datos supongo que después nos los dará con mayor exactitud blanca que ha trabajado directamente en el juzgado. Como decíamos, todo esto complica muchísimo la labor de detección de este tipo de situaciones, porque son situaciones que se guardan, como hemos dicho, en secreto, y que por las propias características de la problemática, como digo, hace que sea muy difícil detectarlas, puesto que no hay una revelación. ¿Cómo podemos detectar este tipo de situaciones? Pues realmente a través de lo que denominamos indicadores. Indicadores que nos hagan sospechar que pueda estar sucediendo esto. En el caso de los menores víctimas de abuso sexual, pueden darse indicadores de muchos tipos. Por supuesto, a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel conductual. Es decir, vamos a ver normalmente niños que tienen cambios en su patrón de comportamiento, que empiezan a manifestar miedos, pesadillas, están mucho más nerviosos, mucho más tristes, que pueden tener un comportamiento de retraimiento social, de aislamiento. Es decir, indicadores que nos hacen sospechar que algo está pasando. El problema es que este tipo de indicadores también pueden asociarse a otro tipo de problemas, que no sea necesariamente el abuso. Con lo cual, podemos sospechar que algo está sucediendo, pero tampoco tenemos por qué pensar que puede ser una situación de abuso sexual. Los indicadores que más información específica de que puede estar sucediendo una situación de abuso nos dan son los indicadores físicos o los indicadores sexuales, que ya están más directamente asociados a una situación de abuso sexual. Cuando hablamos de indicadores físicos, por supuesto que hablamos de problemas en el área genital, como pueden ser descozores, picores, dolores, molestias, dificultades para andar, quejas en el área, también puede ser en el área anal. Es decir, pueden existir este tipo de indicadores y, por supuesto, pueden existir lesiones que, lógicamente, se puedan dar en ese área y que ya harían sospechar de este tipo de situaciones. Aunque también he de decir, y quizá Blanca luego nos puede comentar algo de todo eso, que judicialmente una lesión en un área genital o un área anal, por supuesto, que tampoco conlleva necesariamente una sospecha de abuso, o sea, una constatación, perdón, de abuso, porque también puede ser debida a otro tipo de cosas. Entonces, bueno, la valoración, por supuesto, tiene que ser una valoración global y una valoración conjunta de indicadores. Los más específicos, los que más alarma nos pueden dar, pues los indicadores de tipo sexual. Cuando un menor manifiesta de repente una excesiva curiosidad sexual o empieza a manifestar conocimientos sexuales totalmente desproporcionados para su edad, a llevar a cabo acercamientos raros, inusuales hacia los adultos, con clara connotación sexual, como pueden empezar a hacer movimientos, yo que sé, copulatorios, o empezar a buscar, realizar tocamientos de las zonas genitales, o mostrar conductas excesivamente exhibicionistas, o también llevar a cabo tocamientos en su propio cuerpo, incluso llegar a la masturbación compulsiva, que empiecen a desarrollar conductas sexuales con otros menores, más allá de lo que podemos considerar los juegos propios de su proceso evolutivo, que esto es importante tenerlo en cuenta, por supuesto, pero que son comportamientos que se salen totalmente de su fase evolutiva y, en algunos casos, pues que utilizan para llevar a cabo esos conductas pues el uso de la fuerza o de la violencia o de la coacción con iguales. Hemos de decir que es muy frecuente que uno de los primeros signos de sospecha o de alarma sean precisamente conductas sexualizadas con los compañeros, en niños pequeños, lógicamente, que se relacionan con sus amigos de clase, pues que puedan aparecer ese tipo de comportamientos. Y ahí viene, bueno, pues quién abusa de quién y por qué ese menor puede llevar a cabo ese tipo de comportamientos, el plantear la valoración de todos los implicados en este tipo de situaciones. Como ejemplos de indicadores que pueden manifestar algunos padres, pues desde que han ocurrido los hechos, Tina está más callada de lo normal, más nerviosa y triste, tiene pesadillas y muchos miedos, en el colegio le cuesta concentrarse y ha bajado su rendimiento. En otro caso, pues le noto muy irritable y nerviosa, se pone a la defensiva enseguida, incluso se muestra agresiva con nosotros. Se produjo un cambio importante, empezó a mostrarse muy retraído y vergonzoso y se le veía triste. En el colegio no se relacionaba con los demás niños y parecía estar en su mundo. O bien, se mostraba excesivamente pudorosa, no quería que le viéramos desnuda ni en ropa interior, montaba un escándalo si le hacíamos alguna referencia a su cuerpo, siempre llevaba ropa ancha, nada ceñida y muy masculina. Bueno, estos son ejemplos de indicadores que es cierto que nos pueden despertar la voz de alarma, pero que después conllevarían, lógicamente, una valoración específica. Como digo, los indicadores hay que valorarlas de forma global y conjunta y nos pueden hacer dar el siguiente paso, que sería ya el llevar a cabo una valoración concreta. Bueno, como veo que el tiempo apremia, el decir que, por supuesto, que la vivencia de una situación de abuso sexual conlleva una serie de consecuencias, tanto a corto como a largo plazo. El 60 o el 70% de las víctimas de abuso sexual no permanecen estables después de este incidente, a corto plazo. Y a largo plazo, pues el 30% puede desarrollar problemas a nivel emocional de diferente tipo. Entonces, se han desarrollado diferentes modelos para tratar de explicar el tipo de consecuencias que pueden tener las víctimas de abuso sexual. No existe un patrón determinado, pero sí que es cierto que existen una serie de secuelas específicas que normalmente, que comúnmente, tienen las víctimas. Entre ellas, la sexualización traumática, es decir, se ve afectada la sexualidad, el desarrollo sexual del menor y puede tener dificultades, una interferencia, vamos a decir, en el área sexual y afectiva, porque, lógicamente, lo que hace es una deformación en la relación entre el afecto y la sexualidad, a diferentes niveles. Tanto puede conllevar una inhibición sexual, que haya un rechazo de cualquier tipo de contacto físico, como al revés, que tendan a relacionarse siempre con un componente sexual, con lo que puede llevar eso de repercusión a medio y largo plazo, de mayor vulnerabilidad para sufrir este tipo de situaciones. También hay una pérdida de confianza, no solamente ya en el agresor o en las personas allegadas que no la hayan sabido proteger, sino que se puede generalizar. Son ser personas que, al final, presentan mucha desconfianza en torno al resto del mundo, en torno a la gente en general. El sentimiento de estigmatización también es muy claro, el sentimiento de sentirse distinto, diferente a los demás, de alguna manera como marcado para siempre por esta situación. Sentirse para mal, lógicamente, sucio, avergonzante, de alguna manera tienen algo que ocultar, algo oscuro, y eso se arrastra o se puede arrastrar durante muchísimo tiempo. Y luego también el sentimiento de indefensión, de vulnerabilidad, de pérdida de control, de que de alguna manera no van a poder protegerse, de que están un poco vendidos a que les puedan suceder cualquier cosa negativa y que ellos no van a poder hacer nada. Y eso repercute directamente en conductas pasivas, poco asertivas, de retraimiento. Es decir, todo ello lo que hace es alterar la visión que ellos tienen de sí mismos, el autoconcepto, la visión que tienen del mundo y de los demás. Y luego también, que yo creo que es una repercusión lo más duro probablemente para estas personas y lo más difícil también de recuperar, en sus capacidades afectivas, en sus relaciones afectivas. Bien, bueno, estos son algunos ejemplos también de cómo explican sus sentimientos a algunas menores víctimas de abuso. Ningún chico me va a querer con lo que he hecho. Si él me quería, por el agresor, si él quería enseñarme y darme placer, entonces no me quería. Esa confusión de decir, si él supuestamente me decía que lo que quería era darme placer y enseñarme, entonces no me quería como él me decía. El no entender muy bien esa diferencia entre si hay este acercamiento sexual no hay afecto. Solo van a querer estar conmigo por lo que sé de sexo. Esto es como la jungla, no te puedes fiar de nadie, no sabes lo que puede pasar. Siento que hay algo repulsivo en mí, no soy como las demás niñas, creo que puede pasarme algo malo en cualquier momento y que no lo voy a poder evitar. Bueno, como ejemplo un poco de lo que estábamos comentando. A largo plazo ya hablamos de otro tipo de consecuencias que se pueden manifestar por diferentes dificultades, incluso desarrollando cuadros clínicos como puede ser el trastorno de estrés postraumático, alteraciones en el área sexual, en el estado de ánimo y también es muy habitual dificultades para el control del enfado, de la ira, que en el caso de los hombres suele manifestarse más en una violencia hacia el exterior y en el caso de las mujeres con conductas acto destructivas. Sí que es cierto que no todas las víctimas de abuso sexual desarrollan problemas a medio plazo, como hemos comentado, y que de alguna manera hay que tener en cuenta que existen unos factores mediadores que pueden ser en muchos casos protectores. Es decir, no todas las víctimas de abuso sexual van a desarrollar problemas a corto o a largo plazo ni van a tener el mismo impacto. Esos factores mediadores, como hemos dicho, pueden ser protectores o al revés, pueden ser factores de vulnerabilidad que hagan que en un momento determinado esa víctima pueda desarrollar mayores problemas a nivel emocional en el futuro. Entonces, dentro de todos estos factores y voy a ser breve para cortar, pues tenemos que tener en cuenta tanto las características de la víctima y de su entorno como las características del acto abusivo como, sobre todo, y esto es muy importante, las consecuencias derivadas de la revelación. Desde nuestra práctica clínica, desde nuestra experiencia, este último apartado puede ser fundamental. Es decir, el apoyo y las reacciones que el entorno tanto de la familia como el entorno cercano del niño tengan y las consecuencias que de eso se puedan derivar puede ser fundamental en una mejor evolución por parte del menor. Entonces, podríamos hablar, como hemos dicho, de la edad, podríamos hablar del sexo, de la víctima, de la frecuencia, del empleo o no de la fuerza en cuanto al abuso y, como hemos dicho, de las consecuencias derivadas de la revelación. De cualquier forma, lo que consideramos factores, perdón, lo que consideramos factores de mayor vulnerabilidad, es decir, de riesgo de desarrollar un mayor impacto y más consecuencias a nivel emocional, serían precisamente que el abuso que el abuso haya sido reiterado, frecuente, duradero en el tiempo, a mayor cronicidad, mayor impacto, que se haya desarrollado con el empleo de fuerza y de amenazas, que haya habido ese temor, ese miedo al uso de la violencia, que se haya llegado a llevar a cabo penetración, ya sea ahora al anal o vaginal, el tipo de relación que se haya mantenido con el agresor, a mayor relación de intimidad, no tanto de parentesco, sí de intimidad o de confianza, pues también mayor ruptura en el vínculo y mayor impacto. Que haya previamente un ambiente familiar disfuncional, es decir, que no se le vaya a poder proporcionar el apoyo que necesita, que se haya dudado sobre su testimonio, que no se le haya protegido, apoyado, demostrado que se le cree y también pues las consecuencias como hemos dicho que se pueden derivar de una revelación como pueden ser la ruptura de las relaciones familiares tras la revelación, bien porque el agresor sea una persona de la propia familia y eso conlleve una serie de rupturas y de problemas a ese nivel o bien porque el menor tenga que salir del entorno familiar porque no garantiza su protección, con lo que eso conlleva para un niño tener que salir de su entorno y aunque sea por su protección pues verse en un centro de menores o en un sistema diferente de acogimiento de lo que fuera que garantice su separación. Y por supuesto factores derivados de la intervención en un proceso judicial. Por desgracia pues todavía hoy en día eso considera un elemento altamente estresante el tener que prestar declaración, someterse a valoraciones judiciales y por supuesto pues participar en una vista oral, en un juicio en este sentido. bueno y supongo que para ir terminando aunque tenía pensado poder explicar más cosas pero bueno yo creo que por lo menos hacer un mapa de lo que podemos hacer desde el momento en el que se detectan como veis me salto todo el campo de la prevención primaria en el sentido de que por supuesto que se pueden hacer muchísimas cosas en la prevención para que no se den este tipo de situaciones para que los menores tengan herramientas para frenar este tipo de situaciones pero lógicamente sabemos que no solamente está en su mano y que estas situaciones se pueden seguir produciendo mientras haya personas dispuestas a llevarlas a cabo entonces tenemos que hacer especial hincapié en el campo de la detección porque es la manera de rescatar a estas víctimas de la situación que están viviendo y esta detección pues lógicamente se va a dar dentro de los ámbitos en el que está inmerso un menor se va a dar dentro de la familia se va a dar principalmente también en los colegios o en otros entornos en los que el menor desarrolla algún tipo de actividad entonces las personas que normalmente pueden dar la señal de alarma o es la propia víctima que como hemos dicho es muy complicado o son las personas que están a su alrededor entonces desde el colegio los profesores los compañeros los tutores los orientadores desde la familia pues las personas que están a su cargo y desde otros entornos todas las personas que se relacionan con el menor pueden detectar este tipo captar este tipo de indicadores y poner en marcha unos los recursos que tenemos para poder actuar en estos casos tenemos como dos vías que no son incompatibles pero que las he querido señalar porque muchas veces hay un poco confusión podemos por supuesto tirar por la vía judicial que se haga una notificación o una denuncia normalmente muchas veces como habéis visto esos indicadores no son lo suficientemente contundentes como para plantearse una denuncia porque es una sospecha pero tampoco hay una constatación y puede haber muchas dudas sobre si es suficiente como para iniciar un procedimiento judicial que en el propio juzgado como comentará supongo Blanca realizan sus propias investigaciones y sus propias valoraciones y si no pues por supuesto tenemos los servicios sociales que ya afortunadamente tienen sus propios programas de valoración y de intervención es decir ante cualquier sospecha aunque sea una sospecha sin constatación en cuanto a que no ha habido una revelación por parte del menor pero sí que ya se empiezan a detectar como hemos visto estas señales de alarma pues se puede recurrir a los servicios específicos servicios de infancia que tienen sus programas especializados de valoración y de intervención en el caso de que ya haya que intervenir a nivel terapéutico cuando hablamos de valoración nos estamos refiriendo a una valoración de investigación si lo que queremos es ver si estos signos de sospecha realmente están señalándonos una situación de abuso sexual por lo tanto se tiene que llevar a cabo un proceso de investigación vamos a decir no utilizamos esos términos dentro de servicios sociales o servicios psicosociales pero sí que es cierto que se tiene que recoger estos indicadores que hemos comentado que se tiene que llevar a cabo una valoración del menor o una observación directa de estos indicadores y tratar de obtener en el caso de que sea así una revelación que es lo más difícil muchas veces sobre todo dependiendo de la edad del menor en el momento en que se obtiene una revelación poder hacer un análisis de la validez de la veracidad de esa revelación para que realmente podamos obtener pues eso una exploración profunda detallada de lo que pueda haber sucedido y ya dar paso como hemos visto a esa notificación judicial y a ese proceso judicial que conllevaría una denuncia en el caso de la perspectiva clínica la valoración es distinta en el sentido de que nos vamos a centrar en que es lo que ha sucedido en el impacto que ha podido generar a todos los niveles tanto para la víctima como hemos dicho como para su entorno que es muy importante como ya hemos resaltado y ver como está de afectada esta víctima y esta familia porque vamos a tener que trabajar con la víctima y con la familia dado que la familia es una colaboradora necesaria para la recuperación del menor y porque ellos mismos también sufren su propio impacto muchos familiares muchos padres muchas madres necesitan su propia ayuda terapéutica para poder superar ellos mismos las consecuencias psicológicas que esto ha generado y poder ayudar y favorecer la recuperación de sus hijos entonces hay que intervenir por supuesto de una manera integral tanto con la víctima como con sus cuidadores y al margen de lo que se pueda realizar por supuesto contra el agresor o por su recuperación es muy importante valorar la necesidad de intervención con la víctima porque como hemos dicho no siempre va a ser necesaria la intervención directa el tratamiento directo hay que hacer una buena valoración hay que ver qué capacidades tienen estos padres o el entorno del niño para favorecer esta recuperación y en algunos casos no es necesaria una intervención directa sino un seguimiento una supervisión y un por supuesto un proporcionar estrategias y herramientas a los cuidadores para favorecer eso entonces bueno en el caso de la víctima trabajaríamos por supuesto los abusos le ayudaríamos a elaborar la experiencia vivida y le intervendríamos sobre todas las consecuencias psicológicas que se detecten tanto a nivel cognitivo afectivo conductual y sexual y en el caso de la familia pues por supuesto que habría una primera intervención de urgencia la adopción de medidas de urgencia para garantizar la protección del menor que es lo primero que tenemos que en lo que tenemos que centrarnos pero después ya pues como acabamos de comentar proporcionarles el apoyo necesario a ellos y ayudarles a manejar y a supervisar y a llevar los problemas que pueda tener su hijo bien así en líneas generales a modo un poco de resumen recordatorio de lo que no se debe hacer con una víctima de abuso sexual que yo creo que esto nos puede servir a todos en el caso de que tengamos que tratar con alguna situación de estas características pues desde luego no es bueno insistir en que se olvide lo sucedido hay que favorecer que el menor pueda elaborarlo integrarlo asimilarlo por lo tanto estas conductas que muchas veces ya estás protegido olvídate lo que ha pasado no son buenas de hecho pueden conllevar una disociación que muchas veces es muy perjudicial porque tenemos que actuar como si no pasa nada pero es que ha pasado entonces es muchísimo mejor transmitir a la víctima que eso ha sucedido y que lo que se está tratando es precisamente de ayudarle a superarlo que es muy distinto olvidarlo no se olvida por desgracia a no ser que haya sucedido en edades muy tempranas no se olvidan los sucesos que nos marcan ni positiva ni negativamente tampoco es bueno el efecto contrario presionar para que cuente lo que pasó interrogarle a veces se convierte en un monotema a nivel familiar y tampoco se trata de eso el menor tiene que sentirse escuchado pero tampoco interrogado o cuestionado entonces es buscar ese término medio entre que pueda hablar y que se sienta libre de hablar pero tampoco que sea el centro de su vida y que todo gire en torno a ello no adoptar actitudes culpabilizadoras sobre todo en el tema del secreto porque lo has ocultado porque no lo has contado antes porque lo único que eso transmite es culpa ni a actitudes sobreprotectoras esto también es complicado porque cuando una familia descubre que a su hijo le ha podido estar sucediendo lo que le ha sucedido sin su conocimiento la tendencia por supuesto es a sobreproteger y a que eso no pueda volver a ocurrir y que no le pueda ocurrir nada malo en el instinto de protección que tenemos pero no es positivo tampoco no se puede transmitir esa sensación de desprotección de vulnerabilidad tan extrema entonces hay que tratar también de buscar ese punto intermedio entre proteger y no sobreproteger y también controlar y manejar su propio impacto emocional esto a veces es difícil porque ellos mismos como hemos dicho también tienen sus consecuencias y eso puede hacer que descarguen en la propia víctima todo ese impacto por lo tanto pues demostrar que se le cree que se confía en ella favorecer y transmitir pues eso confianza calma protección apoyarla y felicitarla por haberlo contado en lugar de recriminarle por no haberlo hecho y escucharla con atención cuando ella lo solicite y lo que es importante también es respetar su intimidad pedirle permiso a la hora de solicitar ayudas bueno permiso hacerle partícipe dependiendo de la edad no se le va a pedir permiso pero sí el que se vea que se cuenta con ella y que se le explique ¿no? cómo son los pasos cómo son las cosas por qué se están haciendo y informarle de lo que va a venir que no sea algo que se vaya encontrando la víctima poco a poco siempre de sorpresa en sorpresa y ya por último así como retos de futuro y como propuestas pues yo creo que todavía tenemos mucho que hacer a todos los niveles tanto a nivel social porque yo creo que necesitamos todavía más información y mayor sensibilización para romper con muchas falsas creencias con muchos mitos que existen sobre este tema y precisamente para favorecer actitudes de ayuda eficaz a nivel general estoy hablando de la población en general también creo que se necesita y se requiere mayor formación especializada en todos los ámbitos yo creo que todavía hay muchos profesionales que tienen que trabajar con las víctimas hablo desde el campo policial judicial bueno profesional de todo tipo que se relacionan con menores y con víctimas y todavía existen muchos prejuicios creo que se tiene que conocer en profundidad la problemática entender todo esto que estamos hablando del secreto de por qué se oculta para precisamente poder hacer las cosas bien y por supuesto pues dependiendo de la función del profesional pues tener las herramientas profesionales específicas para poder trabajar correctamente y adecuadamente por supuesto mejorar los protocolos que ahí tenemos mucho trabajo o protocolos de prevención protocolos de actuación a todos los niveles de detección de intervención y sobre todo operativizarlos agilizarlos que haya una mayor coordinación que todos sepamos lo que tenemos que hacer que no haya esa confusión de con quién hablo a dónde voy en ese sentido todavía todavía aunque parezca mentira se hacen muchas cosas pero todavía está como muy deshilachado todo muy descoordinado y eso puede generar muchos problemas y mucha victimización secundaria muchísima que es otro de nuestros yo creo que nuestros retos el reducirla al máximo y por último pues una mención especial a los medios de comunicación porque también lógicamente es un un ámbito que llega a toda la sociedad y que puede tener un papel muy importante y yo creo que hay que prescindir de sensacionalismos y de morbos en las noticias y hay que tratar de informar pues de una manera objetiva constructiva con responsabilidad y también con un mensaje positivo de cara a la recuperación siempre se habla de lo que ha sucedido y del horror pero no se habla de lo que tenemos para ayudar y precisamente darse el mensaje de esperanza ¿no? de que se pueden superar este tipo de situaciones y con esto yo acabo bueno buenos días yo también quería dar las gracias a Enrique Cheburú a la organización voy a intentar ser muy breve porque Cristina prácticamente nos lo ha contado todo sobre el abuso sexual infantil y yo me voy a remitir a hablar de ese 15% de casos de abuso sexual infantil que se denuncian y ni siquiera de ese 15% es decir de ese 5% que finalmente es juzgado yo creo que ahí tenemos un reto estas jornadas se llaman desafíos a mí me encanta venir aquí la verdad es que ese libro al que se refería Cristina tiene tiene un origen en el año 93 que es puramente que a mí me llamaron para dar un curso en Emacunde creo que se llamaba Emacunde ¿puede ser? se llama en Victoria entonces me pidieron que hiciera un curso de 7 horas me acuerdo que era de 7 horas que también participaba Enrique y era tal la cantidad de cosas que pedían y yo era una humilde psicóloga que llevaba 6 años trabajando en los juzgados me venían casos de abuso sexual infantil naturalmente cuando aprobé la oposición y llegué allí no había nada en el temario sobre abuso sexual infantil de manera en que más o menos yo tenía que investigar por mi cuenta para poder cubrir todo aquello entonces claro yo ante aquella exigencia realmente yo pensé esta gente está muy bien organizada me enviaron hasta los currículos de la gente que iba a venir al curso todas ellas tenían mejor currículum yo dije bueno pues tendré que escribir esto muy bien me tendré que esforzar y entonces de ahí nace un librito de 100 páginas ese es el origen y yo hoy tengo la sensación de que realmente en estos 23 años es verdad que hemos avanzado mucho en todo lo que es el ámbito de la prevención de los medios de comunicación los colegios los protocolos etcétera pero lo que es a nivel judicial judicial yo diría que estamos no como estábamos sino que estamos peor y voy a explicar el porqué porque probablemente sea verdad como me habéis contado ayer cenando que la violencia sea menor o vaya a menos pero también es verdad que es más visible entonces con todo esto que hemos hecho de hablar del abuso sexual saber que existe abuso sexual salir en la televisión la gente se anima a denunciar vale se anima más que antes y que pasa que realmente no estamos preparados para asumir ese tipo de denuncias en realidad mi intervención es un poquito derrotista aunque yo no soy derrotista porque yo creo que hay cosas todavía que hay cosas que hacer fundamentalmente lo que hay que hacer y es sangrante que no exista es una ley de protección jurídica del menor víctima es que es muy claro mientras eso no se haga nada se va a conseguir porque es verdad lo que acaba de explicarnos Cristina los protocolos la actuación servicios sociales todo eso es verdad pero cuando después de todas esas investigaciones en servicios sociales los menores o las madres que denuncian abuso sexual por el padre porque hoy estamos aquí para hablar del abuso intrafamiliar fijaros lo que supone para las madres denunciar a un padre de todo lo que eso conlleva de catástrofe es un cataclismo entonces luego llegas al juzgado y que pasa pues que muchísimas veces las denuncias no pueden ser consideradas se archiva y una vez que se archiva imaginaros el caso de una madre que le archivan eso y tiene que seguir entregando a un hijo a un padre durante años y años y años con todo lo que eso conlleva entonces ¿qué es lo que sucede? sucede que realmente actualmente todo lo que ha dicho Cristina a nivel de protocolos sociales es verdad que está mucho más desarrollado que hace 23 años nada que ver pero luego como os digo cuando llegamos a los juzgados hay una especie de muro porque no hay una ley realmente de menores porque las denuncias van al juzgado de guardia de ahí se reparten a los juzgados que toque ese día los juzgados no tienen jueces especializados en los juzgados normalmente no hay profesionales con conocimientos especializados y tampoco hay una intervención claramente establecida es decir ni siquiera a nivel forense hay una unidad de criterio sobre lo que hay que hacer con las denuncias es decir cómo hay que intervenir por ejemplo en el caso de un menor de cuatro años o de tres o de dos es decir nosotros en los juzgados yo he visto denuncias sobre bebés es que mi marido abusó de mi bebé de dos meses o de seis meses que hacemos ahora mismo hemos tenido un caso que ha salido en la televisión donde una mujer entra ve un abuso y el abusador tira al niño por el balcón bien esto a mí me ha hecho reflexionar yo recuerdo madres alegando este tipo de casos de muy difícil de muy difícil demostración a nivel judicial pongámonos en la piel de esa mujer imaginémonos que ese hombre no hubiera tirado al niño por el balcón ¿qué hubiera pasado? pues que probablemente hubiera sido muy complicado que eso se hubiera podido demostrar ¿por qué? porque no tenemos tampoco un protocolo de qué vamos a hacer ahora solo podemos valorar ese abuso sexual en función del testimonio de esa víctima pero ¿cómo tenemos que valorar el testimonio de esa víctima? bueno no lo sabemos os lo prometo no lo sabemos lo vamos a hacer en función del profesional concreto al que llega en ese momento y eso depende de múltiples circunstancias que nada tienen que ver con la víctima por eso yo a todas las víctimas que me vienen con problemas o me vienen a decir cosas yo les digo lo más importante es que usted haga lo que usted cree que debe de hacer eso es lo que usted tiene que hacer pero usted no puede esperar que el sistema judicial le revierta en un beneficio es decir el propio beneficio es que usted actúe según su conciencia y denuncie una situación porque eso en sí mismo ya es el objetivo a lograr si encima le dan la razón pues mejor pero tampoco es tan importante es decir porque toda decisión judicial tiene unas consecuencias y unas consecuencias positivas y unas consecuencias negativas es decir por esto al comienzo yo me enrollo mucho para hablar y poco para lo que quería que quería transmitir bueno tenemos problemas técnicos bien la idea y la tesis de lo que yo les voy a contar ahora es que realmente vamos a tener el problema antes y después de la denuncia antes y después de la denuncia y vamos a tener siempre un problema porque yo tengo muchos compañeros he trabajado con muchos compañeros a lo largo de más de 20 años como muy obsesionados por el tema de la falsa denuncia hombre vamos a ver es que si tenemos una falsa denuncia también tenemos un problema claro o sea cuando hay una denuncia de abuso es que si esta niña denuncia a su padre y es verdad hay un problemón y si es mentira hay un problemón luego siempre tenemos un problema entonces no podemos tener la visión de que bueno a ver vamos a ver si es verdad si es mentira si es mentira o si no tenemos pruebas pues lo guardamos en el cajón decimos que no hay credibilidad y pasamos a otra cosa ahí tenemos un problema tenemos un problema psicológico por lo tanto ese es un desafío absoluto a la intervención del forense vale de ese 15% de denuncias ¿por qué ocurren? el abuso sexual se comete a nivel intrafamiliar siempre dentro de lo que llamamos una situación de equilibrio aunque sea inestable entonces para que se dé una denuncia se tiene que romper un equilibrio por lo que sea alguien lo ve alguien lo descubre al azar ese menor adquiere un conocimiento sexual mayor una maduración psicológica y dice oye que mi padre está abusando de mí o ese menor por ejemplo una menor que es un caso prototípico una menor donde a veces ha cesado ya el abuso hace tiempo empieza a manifestar una serie de síntomas normalmente relacionados con la disociación o interviene una pareja que es la pareja en ese caso de un adolescente y entonces se rompe el equilibrio se le rompe el equilibrio ya sea psicológico ya sea familiar y surge la denuncia también el equilibrio se rompe si hay un padre abusando de un niño de seis meses o de una niña de seis meses y la madre entra en la habitación y lo ve hay una ruptura de la homeostasis del sistema familiar y por tanto bien por lo tanto ¿por qué se denuncia? por el azar por el azar porque hay testigos del abuso o bien por el puro azar otras veces se denuncia porque de pronto un niño va a un pediatra y tiene una lesión venérea por lo tanto está habiendo un abuso o porque hay una ruptura del equilibrio psicológico dentro del entorno ¿cuál es digamos el futuro o qué es lo que pasa con las denuncias dentro de los juzgados? pues en niños de cero a tres años esto es lo que suele suceder ocurre la denuncia normalmente por testimonio de tercero bueno normalmente no siempre si el niño tiene entre cero y tres años siempre es denuncia de otras de otras personas de terceras personas ¿y qué pasa? hay una tendencia a no creer ¿vale? hay una tendencia a no creer que además se llama atribución defensiva es no me voy a creer a la víctima esta es una situación que se da en jueces que se da en psicólogos verbalizaciones de los niños aún menos creíble aún menos creíble porque fijaros que claro estamos estoy hablando del entorno familiar o el entorno escolar siempre si es el entorno escolar porque siempre está lo que se llama el efecto contagio el efecto contagio entre que es verdad que puede suceder o que puede suceder un fenómeno grupal y si es en el entorno doméstico o familiar porque normalmente es la la denuncia de una madre contra contra el padre y todavía resulta menos creíble puede ser ¿por qué? pues por un intento de separarse o porque se están separando o por una venganza o para quitar la custodia etcétera y por lo tanto incluso resulta aún menos creíble porque se supone que los niños pueden ser o han podido ser sugestionados fijaros que tenemos hay un problema entre los cero y los ocho años es el rango de edad donde es verdad que la implantación de la falsa memoria es más posible por lo tanto eso siempre será un argumento importante a barajar si hay lesiones compatibles con abuso sexual pues entonces nos lo vamos a creer pero también es verdad lo que decía Cristina que muchas veces las lesiones son inespecíficas si las lesiones son específicas una enfermedad venérea entonces ahí tenemos suerte porque o imaginemos que se encuentra ADN que se demuestre que es de líquido seminal del agresor en ese caso el agresor iría a la cárcel pero si no en niños de 0 a 3 años es muy complicado que prospere en cuanto a las verbalizaciones de los niños también en cuenta no solamente el tema de la falsa memoria es que con 3 años prácticamente la capacidad que tienen para testificar es que es nula es que es nula luego tendremos que tener en cuenta que cuando llega a un juzgado no hay ningún protocolo todos esos protocolos que se realizan a nivel social a nivel judicial cero es decir nadie sabe quién va a ver a ese niño si será antes el forense si será antes el pediatra si será el del protocolo de la comunidad o será un psicólogo al cabo de 3 meses con lo cual si había alguna prueba de tipo verbal o verbalizaciones que a veces es verdad que niños muy pequeños nos pueden dar detalles inusuales y cosas que nos orientan claramente en la línea de credibilidad la huella de memoria se habrá perdido por eso quiero decir que la falta de ley y la falta de definición aquí están jugando completamente contra la víctima entonces en menores de 3 años a falta de pruebas biológicas es casi imposible demostrar el abuso a nivel judicial por el bajo nivel verbal de los niños y tenemos la segunda forma de probar los abusos o la forma complementaria no solo la verbalización del menor es lo que ha hablado Cristina los indicadores pero claro estamos hablando de indicadores inespecíficos en realidad en menores entre 1 y 3 años yo lo que he observado es más fácilmente para probar ante los tribunales la conducta sexualizada y de una forma mucho más complicado el patrón de ira hostilidad es decir el patrón de agresividad en los cambios a ese nivel las pesadillas con contenidos si es que los hubiera pero es que bueno ahora mismo depende depende pero claro con un niño de 3 años es imposible que te cuente el contenido de una pesadilla tendríamos muchísimas suertes si consiguiéramos por ejemplo filmarla por ejemplo y otro problema aún menor credibilidad subjetiva en los tribunales si el procedimiento se inicia por parte de uno de los dos conyuges en procesos de separación y divorcio fijaros que bueno luego vamos a ver las tasas más o menos que se calculan de lo que son falsas denuncias de las que además voy a hablar porque muchas no son tales falsas denuncias bien en niños de 4 a 6 años cuando hay testimonio de terceras personas ya aparece una mayor credibilidad subjetiva que dicen los tribunales los tribunales se habla de credibilidad subjetiva persistencia en el tiempo hay una mayor credibilidad si verbalizan los niños nos lo creeremos menos en general ¿por qué? porque todavía está muy presente estamos hablando de niños de 4 a 6 años el problema de la posible implantación de falsa memoria siempre me estoy refiriendo a abusos intrafamiliares cuando hay lesiones compatibles con abuso sexual detectadas ya aparecería mucho más creíble y es verdad que entre los 4 y 6 años a diferencia de entre los 0 y 3 las secuelas a nivel físico son mucho menos inespecíficas porque a nivel de hasta 3 años nos podemos encontrar con secuelas que se pueden confundir con secuelas normales por ejemplo por llevar el pañal dermatitis atópica etcétera con niños de 4 a 6 años ya es mucho más complicado es decir las rojeces escoriaciones etcétera tienen una orientación es decir los indicadores físicos inespecíficos son mucho más orientadores de realmente agresión sexual entre los 4 y 6 años a nivel de lo que son técnicas psicológicas técnicas técnicas comenzamos a tener procedimientos a nivel de técnicas para poder valorar el testimonio infantil testimonio que es muy importante aún así el desarrollo cognitivo entre los 4 y 5 años hace de difícil aplicación las técnicas psicológicas habitualmente disponibles y que se encuentran en desarrollo actualmente a los que vamos a llamar sistemas criteriales de contenido de las declaraciones y también empezamos a tener entrevistas estructuradas desde el año 2007 tenemos la entrevista estructurada de la AM que se ha demostrado como una entrevista que mejora la memoria y por lo tanto mejora el testimonio fijaros que aquí lo más importante entre los 4 y los 6 años y más adelante también realmente es la forma de realizar la entrevista la forma de realizar la entrevista porque en psicología forense las entrevistas que se realizan van como contra la lógica común nosotros a lo que jugamos ahí es a no a no sugerir nunca respuesta a no sugerir a no hacer nunca tareas de reconocimiento y en función de eso fijaros que cuando nosotros obligamos a elegir a las personas le decimos por ejemplo llevar los pantalones azules o amarillos nos dice amarillos eso es una tarea de reconocimiento si al niño le sometemos a tarea de reconocimiento lo que pasa es que vamos a obtener mucha información pero cuanto más información obtenemos por esos métodos de tareas de reconocimiento lo que pasa es que la exactitud de ese testimonio es más es menor es menos fiable la información obtenida por eso realmente más allá de lo que son las técnicas criteriales donde lo que hacemos es valorar si un testimonio menor cumple criterios que se cumplen en otros en otros testimonios probadamente veraces lo que es más importante aún es el desarrollo de las técnicas de entrevista para obtener una información que sea fiable y válida y que pueda ser transmitida al tribunal y que normalmente si se hace bien se graba y luego está siempre a disposición del tribunal y no solo del tribunal sino de la persona acusada no nos olvidemos que estamos en un sistema contradictorio donde todas las partes tienen que tener acceso a los informes los informes tienen que ser replicables y todas las personas tienen derecho a defenderse ante un tribunal estamos hablando de esto cuatro o seis años hablaríamos muchas veces más que de credibilidad de compatibilidad a veces decimos bueno lo que este niño dice no podemos valorarlo según una técnica estándar porque no hay una narración libre pero sin embargo nos ha contado dos detalles que son están muy por encima de lo que el niño podría inventar y lo que es más importante sería muy difícil que hubiera sido sugerido en este sentido luego entonces no vamos a hablar de credibilidad no de probabilidad de credibilidad sino que vamos a hablar de bueno esta situación del testimonio más los indicadores que hemos encontrado nos situan en una situación que puede ser compatible con el abuso pero fijaros que tampoco los psicólogos nos podemos confundir con el juez nuestra labor es pericial que llegue el juez y a la vista de todo sea el que definitivamente dicte sentencia que para eso le pagan y tienen muchos más medios qué pasa cuando se denuncian los abusos intrafamiliares dentro de una escuela entre 7-13 años bueno cuando el testimonio o sea cuando la denuncia se refiere o es por el testimonio de terceras personas va a ser creíble cuando las verbalizaciones vienen de parte de los niños ya son más creíbles el niño es mayor se desenvolve mejor habla mejor puede referirnos realmente un episodio de abuso y cuando las lesiones son compatibles pues evidentemente la creibilidad es máxima pasa a diferencia de los niños entre 0 y 3 años que puede ser que sea una dermatitis del pañal lo que tiene el niño fijaros este grupo es muy interesante porque en realidad constituye el 50% de los menores abusados esperados también constituye el 50% de los menores abusados esperados que nosotros realmente conseguimos constatar en un estudio que hicimos en la clínica médico forense de Madrid con 100 casos denunciados es verdad que realmente se situaba alrededor de esas edades constituye en el grupo sobre el que mejor se pueden aplicar las técnicas criteriales disponibles probablemente porque son los niños mejor estudiados es decir las técnicas criteriales disponibles se obtienen de la experiencia forense en Alemania y Suecia fundamentalmente en Alemania pero que pasa que es que probablemente Steller y colaboradores son los testimonios con los que cuentan son los testimonios que han analizado y es el grupo en el que mejor se puede probar ¿vale? tenemos entonces mayor fiabilidad y las técnicas porque por también un mayor desarrollo cognitivo de los menores constituye en el grupo donde las posibles secuelas o indicadores se pueden demostrar mejor que en grupos de más baja edad es decir también los indicadores van subiendo hacia organización de conductas trastornos de conducta mucho más mucho más organizados que no en la inespecificidad que nos movemos con niños de tres años donde lo único que aparece pues pueden ser pesadillas y una situación de mucho mayor agresividad que es muy complicado de demostrar ya entre los siete trece se organiza la ansiedad y depresión la ansiedad y depresión sí se pueden objetivar ¿no? Cristina con mucha mayor facilidad ¿qué pasa a partir de los trece años? a partir de los trece años tenemos problemas ¿por qué? porque a partir de los trece años las técnicas disponibles pierden fiabilidad y validez me estoy refiriendo a las técnicas de evaluación del testimonio y porque los niños y niñas a partir de los trece años tienen conocimientos sexuales y tienen desarrollo cognitivo que les hacen perfectamente hábiles y válidos para inventarse un testimonio falso de hecho el famoso SVA de Steller surge surge con un caso de una menor que era adolescente y que justamente en función del análisis de la credibilidad del testimonio se desestima el testimonio surge justamente ahí de una forma incidental pero bueno ahí tenemos más problemas ¿se pueden utilizar? sí porque es que es verdad que muchas veces que las menores hacen una denuncia demorada hacen una denuncia demorada sobre agresiones sexuales que han durado años y nos pueden referir un testimonio que realmente podríamos analizar pero obviamente cuando se utilizan técnicas criteriales con menores de trece años tenemos que ser mucho más estrictos y exigentes a la hora de la calidad del propio testimonio y de una cosa que he venido aquí arrastrando pero no he dicho del todo en que el análisis de la credibilidad nunca se basa solo en el testimonio sino también es un análisis global de todo por lo tanto también tenemos que utilizar otras técnicas de valoración psicopatológica y descartar una posible simulación obviamente descartar hasta donde podamos porque los psicólogos no no tenemos nunca que saberlo todo ni decir más o intentar no decir más de lo que sabemos y una cosa que quiero decir para que veáis la inseguridad jurídica en la que nos encontramos tanto agresores como víctimas es que con independencia de lo que diga cualquier perito en España no existen reglas fijas de valoración de un peritaje por lo que desde el punto de vista judicial cualquier dictamen se valora solo a criterio del tribunal pero sin ninguna regla científica específica que sí existe en otros países por ejemplo la regla de Aubert de Estados Unidos es decir al final depende de la mayor o menor inteligencia conocimiento de un tribunal el saber dirimir que un 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 peritaje sea adecuado o no porque realmente no se están pidiendo ningún tipo cumplir ninguna y lo dicen todas las sentencias lo dice el tribunal supremo es el tribunal supremo el que y me parece fantástico son ellos los que tienen que juzgar lo único que yo digo es que no tienen ninguna regla de juicio por lo tanto el azar tiene mucho que ver según tú pongas una denuncia en un sitio en otro sitio en una comunidad autónoma en otra comunidad autónoma si ves una ciudad si ves en una en un pueblo pues todo puede ser perfectamente diferente bien en cuanto al tratamiento judicial ya lo he anticipado vemos que no existe una ley especial para menores víctimas de delito esto yo personalmente no lo he entendido nunca no he entendido que en la ley de responsabilidad penal del menino no se incluyeron las víctimas menores esto en Alemania está junto y es lo lógico y es lo que está generando hoy estamos hablando de abuso sexual infantil podíamos hablar de malos tratos físicos o emocionales estaríamos casi en el mismo problema no existen juzgados especiales los casos se estudian en el juzgado de institución ordinaria en la localidad sí que hay unas ciertos avances ahora mismo tenemos estatuto de la víctima de julio del 2015 donde entre otras cosas se nos dice que los niños entre otras como testigos vulnerables van a ser vistos o van a ser entrevistados por personal especializado ¿cuál? que no van a ser muchas veces entrevistados cuidado porque claro entrevistar a un menor es victimizarlo secundariamente pero con niños pequeños todos los protocolos y estudios dicen que por lo menos los tenemos que ver dos o tres veces entonces una cosa iría contra la otra ¿cómo lo vamos a hacer? es que digamos que no hay una coordinación el que ha hecho el estatuto de la víctima no sabía mucho del tema del abuso sexual ¿entendéis lo que os quiero decir? o sabe mucho de derecho pero no sabe del otro ¿no? las leyes de protección de los menores de protección de menores de las comunidades autónomas camina de una forma paralela al procedimiento judicial absolutamente independiente esto es también un misterio que yo tampoco logro desentrañar y luego hay protocolos diferentes de actuación ante la detección de abuso sexual infantil según las comunidades unas están más avanzadas que otras esto es así esto es así no es lo mismo tener un abuso sexual infantil en Cádiz que tenerlo en Barcelona no es lo mismo porque en Cataluña sí han generado un protocolo donde hay lo que se llama una prueba preconstituida que sí se realiza aunque no haya ley pero ellos han hecho esto bien en cuanto al tratamiento judicial ¿qué es lo que pasa? pues por lo tanto hay diversas intervenciones sobre el menor interrogatorios a cargo de personas diferentes en tiempos diferentes porque es verdad que la policía tiene su propio protocolo entonces allí se realiza además una derivación del niño hacia un centro en el caso de Madrid el Ciasi otra entrevista y luego la entrevista con el juez y luego la entrevista con el psicólogo fijaros fijaros que lo más grave de todo esto es que en toda esta romería desde el punto de vista de la crevilia se pierde la posibilidad de hacer una prueba con confiabilidad con garantías con garantías para todos la dilación impropia del procedimiento acabo de fui a un juicio antes de ayer que habían pasado tres años y no son muchos entre la denuncia y el juicio y digo que no son muchos llego a ir a uno que fueron nueve la falta de compresión del menor de lo que significa la dinámica procesal de manera que puede vivir todo el procedimiento de forma distorsionada por ejemplo considerando que él es el responsable de que una persona determina de ingresar en prisión y entonces todo eso como realmente no hay una ley no está organizado depende también del juez del fiscal del psicólogo concreto que está ahí de su mayor o menor sensibilidad de las explicaciones que se le den al menor o las que no se le den bien sí que tenemos como y esto se hace desde hace muy poco tiempo tres, cuatro, cinco años lo que llamamos la prueba preconstituida es una prueba que no se ha hecho especialmente para el menor no se ha hecho para el caso de abuso sexual tampoco pero que existe en derecho y se está aplicando la prueba preconstituida es aquella que no se puede realizar en la fase de juicio oral por ejemplo la incautación de un alijo de droga no se puede repetir en el procedimiento de vista oral y por lo tanto se llama prueba preconstituida también pero quiero que veáis el origen el origen no es digamos proteger al menor pero es verdad que es una prueba que se llama anticipada que teóricamente se realizaría durante la instrucción de manera que el menor después no fuera llamado a declarar vale yo os voy a decir una cosa siempre son llamados a declarar después pero bueno en principio se hace para proteger ¿por qué? vamos a pasarnos esto para tener más tiempo ¿por qué? porque la prueba prevencial psicológica preconstituida en derecho se considera que sería realizada sobre menores entre 4 y 8 años o con trastornos mentales del desarrollo o casos de maltrato o abusos graves también se puede realizar en mayores incapacitados civilmente o con trastorno mental crónico es una fórmula jurídica para casos de víctimas especialmente vulnerables pero no solo eso tiene conjetivo ¿proteger el qué? proteger el testimonio de la víctima ese nivel si sirve porque estamos diciendo si nosotros nos llevamos a un niño de romería y le hacemos contar las cosas 25 veces cuando llega al juzgado por ejemplo vamos a decir que el testimonio está muy estructurado claro cada vez que lo cuenta se va estructurando más ¿protege la huella de memoria? bien muchos psicólogos van a deciros es que no se puede acordar sí, sí, sí los impactos emocionales sí se van a acordar no es lo mismo hablar de un abuso sexual que hablar del recuerdo de un semáforo en rojo o en verde es decir que hay que combinar lo que se conoce de psicología básica con básica de la memoria con este tipo de cosas o sea que en principio la 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 pericial la prueba preconstitutiva sobre el menor tendría el objetivo de evitar la revictimización pero ya os digo que no la evita porque realmente la policía va le hace declarar en el juzgado declara la prueba preconstituida se realiza en el juzgado pero fijaros como no hay un protocolo realmente ni una ley cada juez va a manejar la prueba preconstituida como considera a veces a veces como actuamos los psicólogos de mero espectador te dicen usted viene aquí se sienta al lado del niño porque parece que si un psicólogo está al lado del niño el niño está mejor entonces yo soy quien dirige la entrevista dice el juez si tú le dices bueno pero es que con permiso su señoría a lo mejor yo a lo mejor soy mejor entrevistar no, no, no porque si no anulan la prueba no sé cada uno tiene su propia visión fiscal y abogado pueden o no estar presentes ante el menor pero en todo caso dirigen sus preguntas a través del juez o ellos mismos normalmente en estos casos se nos permite intervenir al final es decir que lo normal es que está el juez aquí el psicólogo y el niño en el despacho fuera hay un circuito de televisión donde está el abogado defensor el fiscal que harán sus preguntas y cuando ya ha acabado todo el psicólogo está allí mirando si el niño de pronto se pone a llorar o hay un desbordamiento emocional te dice haz algo haz algo y al final podremos intervenir es decir podremos hacer alguna pregunta esto es una forma de hacerlo otras veces sí que nos dejan trabajar es decir nos dicen pregunte usted lo que quiera entonces nosotros hacemos nuestro protocolo LAM dependiendo de la edad del menor las partes están fuera están entre ellas todas todos los abogados el fiscal el juez y luego nos pasan un papelito pregunte no sé qué entonces nos quieren que preguntemos de forma directa pregúntale cuántas veces te tocó el culo por ejemplo preguntas que nosotros no podemos hacer realmente y tenemos que reformular de alguna manera deben que ocurrir alguna de estas dos circunstancias para admitirse la prueba preconstituida que se acredite mediante informe pericial que la comparecencia en el juicio puede ocasionar grave perjudicial juicio al menor que el niño sea muy pequeño y que el tiempo entre la declaración inicial y la fecha de juicio pueda afectar a su relato en principio bien entonces lo que se nos pide a los psicólogos forenses fundamentalmente es la valoración de la credibilidad y en este caso es porque la víctima es considerada como un testigo la valoración de las secuelas o indicadores emocionales que es lo que nosotros introducimos para hacer la valoración global y por si porque es evidente que también hay una responsabilidad civil a nivel de las indemnizaciones y fijaros que en el máster que yo estoy dirigiendo ahora el que dirige el módulo de la creibilidad el otro día en el foro puso una cosa que dijo quiero que sepáis una cosa el psicólogo en estos casos no está defendiendo la víctima está buscando la verdad tenemos que tener en cuenta que estamos en un sistema contradictorio bien la intervención del forense del psicólogo ante casos de abuso sexual infantil tiene diferencias con la psicología clínica por eso yo le digo a la gente usted haga lo que tiene que hacer pero no fíe en que esto va a ser probado hay sobre todo si no hay ningún tipo de acercamiento racional existe dificulta en probar hechos dentro de un sistema contradictorio cuando no hay un sistema organizado de prueba que es lo que yo os he venido a explicar fijaros estos datos están sacados del módulo este que os hablo de de máster psicología forense y los he obtenido de José Ramón Juárez exactamente entonces el 6 por 9 del 6 a 9% se considera que puede haber fabulaciones dentro de lo que son denuncias y un 30 a 35 cuando hay padres que se están separando y esto aquí quiero hacer un inciso yo he llevado no lo quería decir para no parecer vieja 27 años en la clínica médico forense yo he visto muchas supuestas denuncias falsas y mi opinión es que muchas no son tanto denuncias falsas como temor proyectado es muy complicado es muy complicado es muy complicado haber vivido una situación de malos tratos en las que acaban de caer en el año 2015 también afectaban a los menores es decir tú has pasado un calvario con un hombre que te ha maltratado durante X años que ha destrozado tu familia y ha reventado tu familia y ahora que te han separado le tienes que entregar a tus hijos para que los vea el fin de semana sin tú poder controlar lo que sucede entonces en esas situaciones se dan situaciones de caos auténtico y se dan situaciones donde las madres cuando recuperan a los niños o las niñas le someten un tercer grado porque están preocupadas como todas las madres nos preocupamos cuando un hijo nuestro es sometido a una situación que nosotros vivenciamos de peligro ¿qué pasa en ese contexto? en ese contexto no es que haya tanta falsa denuncia es que los niños acaban diciendo lo que piensan que la madre quiere oír o que el padre quiere oír o que incluso lo hagan o lo hacen a veces para evitar el contacto con uno de los cónyuges por eso no hay tanta falsa denuncia no es que el 35% de las mujeres que denuncian un abuso o un maltrato en el ámbito de una separación se han vuelto locas sean malvadas y perversas sino que hay ese y yo lo sé porque yo he llegado a grabar testimonios de abuso sexual infantil donde no había o donde no había ningún tipo de credibilidad porque era todo no había consistencia y luego he hablado con la madre y entonces le digo mire la buena noticia es que parece que usted cree que con este testimonio tú luego si tú a los padres les pones la grabación los padres son muy razonables lo que no son razonables es si tú les tratas mal les ves poco tiempo les echas pero tú les pones la grabación usted qué opina no pues va a ser pues lo mismo no es verdad no porque claro cuando usted le pregunta tal ha dicho una cosa que era incoherente tal entonces ya investigas más no bueno y usted cómo era porque yo veía penal no veía familia solo 10 años vi familia luego veía penal y yo me acuerdo con una señora que investigando eran tres niñas y entonces me dice no no pues no yo creo que no digo entonces usted cómo explica que las niñas le han dicho eso tal pues no sé yo les pregunto yo les pregunto porque yo estoy muy preocupada porque a mí me da mucho miedo mi ex marido y tal entonces me empieza a explicar una historia de malos tratos claro y es que ahora pues vienen las vacaciones tal el temor vale entonces y no estamos interviniendo tampoco en esas situaciones de temor y no estamos interviniendo en un hecho que yo creo que es fundamental el que maltrate el que maltrate desde mi punto de vista pierde todo todo derecho es que yo no estoy a favor de que los padres el derecho del padre sea superior al del hijo o sea uno de los primeros casos que yo vi en la clínica me quedé impactada porque me mandan una niña como de 4 o 5 años era joven muy pequeñilla o 5 o 6 no me acuerdo entonces la petición del juez era determine como hacer las visitas de esta menor a su padre que se encuentra ingresado en prisión por haber matado a su madre y yo le dije al juez mi valoración pericial es que esta niña no puede ir a ver a su padre ya está pero me he encontrado de forma y en otros casos me acuerdo que uno le dije por escrito mire usted si usted insiste en que estos hijos vayan a ver a su padre que ya eran adolescentes lo más posible es que esto pueda acabar en una tragedia porque claro los hijos que han sido además víctimas y testigos de violencia muchas veces son violentos cuando llegan a la adolescencia con lo cual estamos enfrentando a un violento con otros violentos ojo bien en este sentido pues nosotros tenemos muchas 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 dificultades los psicólogos foneses nos movemos dentro de una situación muy complicada actualmente muy muy complicada a la par que cada vez hay más denuncias bien y entonces les he traído esta mañana la vivencia de indefensión de las víctimas pues desde que yo me dedico a lo privado que es desde agosto lo que hago es recibir testimonios visitas a mi despacho y algún escrito de personas que me cuentan las cosas que le pasan o le han pasado con la justicia ¿no? en este bueno entonces por ejemplo este caso me gustaría comentar la situación que estoy viviendo con mi hija de siete años lamento decir que el interés supremo del menor derechos de la infancia derechos humanos son vulnerados con total impunidad de los tribunales españoles vamos a ver es la posición de una víctima yo no entro yo no sé yo no voy a entrar a valorar ni entraré jamás porque no he intervenido en el caso pero sí que es la situación de evidencia de indefensión esta mujer denuncia un abuso sexual sobre su hija tiene una serie de partes de lesiones de especialistas tiene regresión una ansiedad en una ansiedad en una ansiedad en una uresis secundaria en una ansiedad de reconciliación bueno diría que esta mujer es doctora en físicas además me ha dicho que ha estudiado mucho a partir de todo lo que le ha pasado y luego llega al juzgado ¿qué pasa? no le hacen ni caso resumiendo y entonces ¿qué es lo que pasa? que no solamente no le hacen ni caso sino que no sabe qué hacer no sabe qué hacer porque va al colegio de psicólogos y al colegio de psicólogos le dicen que como está refiriéndose a la intervención de un funcionario público se lo han y no es obligatoria la colegiación se lo han reenviado no sé qué ¿veis? la burocratización la burocratización de los problemas que son humanos y que no se les puede vale yo ahí tampoco voy a decir nada o sea es un problema burocrático pero estamos afectando a personas bien entonces al final este escrito es un resumen de que lo más grave no es ser víctima de abuso sino víctima del sistema para que después hablen de la victimización secundaria ¿veis que esta señora ha estudiado? yo debo ir por la terciaria o la cuaternaria dice antes pensaba que era una desgracia nacer en un país del tercer mundo pero ahora entiendo que la gran desgracia es nacer en España porque aquí te hacen creer que tienes derechos que eres Europa que tienes oportunidades que vives en democracia sin justicia no existe democracia y bajo el manto de la impunidad solo tienen cabida y protección aquellos que cometen actos delictivos como acto delictivo es una falsa denuncia por eso os digo aquí queda todo el mundo absolutamente indefenso víctimas y agresores agradecida Lara del Riego que me ha autorizado para hablar en su nombre como una de tantas y tantas personas que se sienten completamente desasistidas pues muchas gracias por su atención bueno yo quiero agradecer a las dos ponentes por el rigor y por el rigor conceptual y por el valor testimonial también de los casos que han descrito para ejemplificar realmente las ideas que han ido exponiendo a lo largo de su intervención creo que han dado juego suficiente como para que ahora podamos realmente establecer un coloquio sobre los temas que les puedan realmente digamos interesar así que abrimos el coloquio y tienen la palabra levante por favor la mano quien quiere preguntar a cualquiera de las dos personas sí muy bien adelante muchas gracias un momento por favor que pasarán el micrófono buenos días bueno muchas gracias por estas intervenciones ha sido muy interesante yo trabajo en un centro de formación de profesorado que se llama en Berriz Agunes en Sebastián precisamente hace 15 días se ha formado un grupo de trabajo sobre este tema del que soy totalmente ignorante en todo caso como ciudadana interesada y nada más porque parece ser que hay una demanda para que hagamos algo a nivel de formación de profesorado con ese tema entonces mi pregunta sería como especialistas y como personas que estáis ahí tanto tiempo que orientaciones aunque sean básicas me podríais dar para echar a arrancar porque lo que tenemos es unos documentos básicos que nos vamos a trabajar y luego pero es que no estamos preparados ni formados para abordar este tema porque si es cierto que la escuela es un lugar donde suceden muchas cosas y los profesores ven muchas cosas pero hay que saber mirar también y luego con el panorama que nos habéis expuesto lo veo muy complicado entonces simplemente la pregunta la reduciría en esto ¿qué podemos hacer a nivel de formación de profesorado a nivel preventivo y en qué líneas de trabajo no lo sé gracias bueno pues pregunta complicada sí bueno complicada compleja porque yo creo que requeriría abarcar muchos aspectos me parece muy interesante que se estén planteando este tipo de propuestas y que podáis empezar a trabajar específicamente sobre ello porque como he dicho creo que hace falta y las personas que estáis directamente relacionados con los niños principalmente así como orientaciones pues me parece fundamental aunque me reiteren lo que ya he dicho antes conocer la problemática yo creo que es fundamental y conocer no es solamente leer sino trabajar un poco sobre ello reflexionar sobre ello entender qué es lo que sucede qué le pasa a una víctima porque yo creo que entendiendo comprendiendo desde dentro podemos ser mucho más capaces como comentabas de captar cosas entonces yo creo que hay que como sumergirse en el tema desde diferentes aspectos para poder comprender de qué se trata y a partir de ahí por supuesto luego ya pues yo creo que es interesante elaborar no sé si me gusta la palabra protocolo que parece que suena que todo tiene que estar superatao pero sí por lo menos actuaciones ¿qué hacemos cuando y qué pasos se dan que cada profesor también sepa exactamente si detecta ciertas cosas y ya tiene ciertas herramientas porque se ha formado un poco en ello para captar indicadores y cómo abordarlos pues luego qué tiene que hacer con ello porque muchas veces es vale he captado esto me da la sensación de que es esto pero a quién me dirijo qué pasos tengo que dar cómo lo plasmo entonces yo creo que operativizar un poco todo eso puede proporcionar al profesor una mayor seguridad también para poder actuar romper un poco esos miedos tener más seguridad en que va a recibir pues un apoyo por parte de la institución de los organismos y saber un poco qué acompañamiento tiene que hacer en todo ese proceso en ese trayecto entonces operativizar yo creo que es importante en ese sentido no tanto documentos burocráticos sino saber exactamente bueno yo detecto esto qué hago con el menor y luego por supuesto qué hago con lo que me diga el menor o con lo que yo haya visto del menor a quién me dirijo entiendo que ahí pues los berrichegunes también tienen una labor muy importante no sé exactamente luego cómo se operativiza hacia educación después de educación en servicios sociales pero que haya un poco ese recorrido para que sepan el proceso por el que tienen que pasar quizás porque con otros temas estamos abordando también si trabajamos con víctimas tanto de acoso escolar ahora con el tema de redes sociales etcétera el tema de la victimación sí que lo conocemos un poco pero sí es cierto en el caso de redes sociales que tenemos un sector del profesorado que dice que cosas que suceden fuera del entorno escolar cómo las abordamos y si realmente nos corresponde y voy a citar a Rosario del Rey que es una compañera de Char Ortega que dijo en una charla algo que me pareció básico y es que desde el momento que afecta al menor que está en nuestras aulas y le impide estar bien y aprender nos corresponde como profesionales el tema está el tema está en que lo veo realmente complicado complicado como dices tú yo conocí un caso que a un profesor lo llamaron a declarar un juicio en el que se acusaba al padre estaban separados de que ahora con la falta de espacio cuando se separan y tal pues que dormía con la criatura y que había abuso y ese profesor estaba totalmente desorientado y perdido no sabía ni qué hacer y no tenía criterios además para decir si ese lunes después de estar con el padre estaba peor o mejor que el siguiente lunes estaba con la madre entonces realmente lo veo complicado como el sistema educativo podemos estoy de acuerdo contigo podemos hacer todo lo que podamos pero muy complicado el caso concreto de lo que ella ha planteado y en relación con vuestra intervención de que si ellos detectan un caso que sospechan a través de distintos indicadores verbalizaciones de los menores sobre todo cuando son un poco mayores en relación con lo que planteaba antes Blanca ¿a quién tienen que dirigirse realmente? tú Cristina comentabas que existían dos vías por una parte la notificación digamos a los servicios sociales por otra parte estaba la vía judicial donde en principio pues el fiscal de menores su función fundamental es proteger a los menores que son víctimas de un delito pero claro no saben si se meten ellos en un terreno en camisa de once varas o en una situación complicada ¿cuál sería realmente el camino que deberían utilizar en el caso de que tengan una sospecha fundada digamos de que se trate de un posible caso de abuso escolar en el caso de los profesores por ejemplo perdón de abuso sexual bueno yo sé que en la Comunidad de Madrid hay un protocolo en las comunidades autónomas no sé aquí si habrá un protocolo es que siempre hay un protocolo pero en principio los colegios no suelen ir directamente la autoridad judicial no normalmente como no van servicios sociales y yo un caso concreto que me toca a mí en concreto fue a diputación que respondió muy rápido y muy bien normalmente si el camino que utilizamos es servicios sociales y en último término la diputación en servicios sociales incluso cuando se detectan servicios sociales tampoco van directamente al juez sino que van a la fiscalía y luego es la fiscalía quien decide si va o no va al juzgado pero realmente por la ley de enjuiciamiento criminal artículo 262 creo creo que cualquier cualquier persona profesional que está en contacto con un niño y sabe de un abuso sexual de cualquier tipo de maltrato está obligada a denunciar entonces eso no está muy claro lo que pasa es que en estos casos la mayoría de la gente no quiere no quiere líos no quiere implicarse porque no sabe luego cómo tiene que hablar son cosas muy complicadas claro estás en un colegio viene el padre viene la madre viene no sé qué yo lo entiendo yo lo entiendo pero hay un cierto descontrol a ese nivel porque claro cuando desviamos al niño de servicios sociales va a no sé dónde va a no sé qué se va perdiendo el testimonio no sé qué la cosa la cosa se va enredando de manera que cuando llega lo judicial ya es imposible desenredar el lío sí solo añadir a lo que comentaba Blanca ahora aquí por supuesto también está protocolizado y demasiados protocolos tenemos y como he dicho antes yo creo que mal coordinados pero bueno en definitiva sí que yo creo que como saber con certeza o constatar con certeza una situación de abuso suele ser muy difícil normalmente suelen ser sospechas muchas veces entrar de golpe en todo el sistema judicial suele conllevar un sobreseguimiento un archivo provisional de la causa casi 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 bueno no me atrevería a utilizar porcentajes pero en un porcentaje elevadísimo de los casos yo entiendo que es mucho más prudente el crear dentro de los servicios sociales con educación con los colegios un sistema de derivación que yo creo que ya que ya existe lo que pasa es que a veces empiezan ahí entre competencias de unos y de otros los ayuntamientos tienen competencias en casos menos graves de desprotección con lo cual se sospecha igual no debería pasar a diputación en diputación se atienden los casos graves de desprotección por lo tanto tiene que haber una constancia de que hay abuso sexual entonces bueno pero yo hablando de un lío un lío hablando por ejemplo en concreto de Vitoria pero yo creo que se podría trasladar aquí a San Sebastián y me imagino que en la comunidad autónoma vasca hay un reparto de competencias a nivel de servicios sociales bien en los ayuntamientos se ocupan de los casos perdón de sospecha y las diputaciones de los casos ya de abuso o sea más riesgo alto vamos a decir riesgo alto de que ese abuso se haya producido en cualquiera de las dos instituciones tiene que haber un programa específico ya de valoración y yo creo que es dejar que esos profesionales puedan hacer ese trabajo con las consecuencias que después nos podemos encontrar ya si eso se traslada al sistema judicial y que ya ha comentado Blanca que por cierto aprovecho para decir que estoy completamente de acuerdo y es triste estar de acuerdo en esa sensación de desesperanza un poco de lo que nos encontramos en el sistema judicial me hubiera gustado por una parte escuchar que en otros sitios las cosas funcionan mejor pero es que la realidad que ha descrito ella es por desgracia calcada la que nos encontramos en el sistema judicial aquí en el País Vasco o al menos en Álava entonces yo creo que es directamente el camino creo que más lógico y mejor atado dentro de todas las dificultades que nos encontramos serían los servicios sociales y los programas especializados de valoración y de intervención y me parecería muy bien en ese sentido que comentabas que por ejemplo en el caso vuestro de los profesores tuvieran un recurso de asesoramiento de apoyo porque se pueden sentir muchas veces muy solos y muy perdidos entonces crear precisamente esa red un poco de a quien recurro quien me explica quien me sostiene un poco quien me acompaña en todo este proceso incluso si tienen que ir a declarar al juzgado yo creo que sería muy positivo porque haría que las cosas se hicieran mejor y con un poquito más de seguridad y de respaldo que a veces eso se echa mucho de menos parece que te encuentras solo ante el peligro y ante situaciones a veces muy complejas Gracias Virginia por favor Bueno pues gracias a las dos ponentes me ha resultado muy interesante esta perspectiva yo vengo desde el ámbito penal pero el del teórico no del práctico entonces bueno pues es verdad que en el código penal encontramos un artículo que dice que los ciudadanos cualquiera tenemos la obligación de denunciar cuando sabemos que se va a cometer o se ha cometido un determinado delito siempre que eso no ponga en peligro nuestra vida o la de terceros bueno pero la pregunta era porque ya entiendo y me gusta poder transmitir incluso a la otra parte al ámbito judicial pues esa sensación ¿no? porque veo que muchos problemas bueno todos los problemas hay que abordarlos desde una desde múltiples ópticas pero la duda desde la experiencia la última la de Blanca en ese proceso en esa contradicción que es el proceso penal en el que realmente el derecho penal le asiste con muchas más garantías al infractor que a la víctima y tiene la obligación tiene el derecho de decir la última palabra que sea el último al que se le escuche el indubio prorreo que si no está muy claro si el juez no tiene esa certeza de que de que ese realmente es es culpable pues o no tiene muy muy clara la calificación calificará por la conducta menos grave pues ¿cuál es su experiencia de es decir mi pregunta es ¿hasta qué punto el juez como muy bien ha explicado no hay una unanimidad de criterios ¿cuánto le va a contar al juez la experiencia del del experto del perito del forense del psicólogo forense a la hora de en esos casos tan difíciles como han puesto de manifiesto de pues tres años cinco años ¿hasta qué punto cuando no hay pues secuelas físicas evidentes que los médicos puedan corroborar que es que realmente unas lesiones físicas ¿hasta qué punto el testimonio o el criterio del perito forense desde el punto de vista de la psicología va a ser decisivo para que el juez se incline para apreciar la 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 condena para dictar una sentencia condenatoria muchas gracias pues mira depende de depende fundamentalmente de la habilidad del perito depende del prestigio del perito depende del propio juez hay jueces que realmente prescinden de los peritos y sin embargo hay jueces que hacen absolutamente dan razón del perito un perito que es de la administración de justicia siempre tiene mayor creibilidad subjetiva para un tribunal que un perito que sea de parte pero bueno entonces es que es apreciación libre a la prueba entonces no es que no no se contesta esa pregunta sería una investigación a realizar hasta que punto en principio mira yo lo que sí que te sé decir mi compañera psiquiatra de clase de castilla estaba haciendo un estudio y el yo creo que era el 95% de las veces el tribunal en la audiencia provincial de Madrid hacía caso del valoraba positivamente o sea tenía en cuenta la valoración psiquiátrica y me imagino que por analogía podíamos decir que pues si tienen es verdad que es de libre apreciación de la prueba pero luego hace muchísimo caso de las periciales de las personas que están dentro de la administración de justicia pero bueno también sé que hay compañeros que están que trabajan con jueces y que el juez directamente no les pide ningún peritaje porque dicen no yo para esto ya estoy yo o sea que muy bien gracias bueno tenemos tiempo para una última cuestión si hay alguna cuestión si bueno hay dos cuestiones por favor entonces que sean que sean breves y y tratamos de dar salida a esto para hacer un descanso si bueno breve es difícil pero efectivamente aquí pasa más yo soy psicóloga clínica he trabajado llevo muchos años trabajando y he visto muchos casos de abuso y me he visto muchas veces en esa situación tan complicada que es denunciar o no denunciar porque en la mayoría de los casos se produce la victimización secundaria terciaria y cuaternaria como decía esta señora y realmente es un problema de coherencia interna y ética para nosotros los psicólogos enorme 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 entonces bueno llevo años mirando otros modelos en otros países y sugiero como modelo interesante el modelo de Milán de Stefano Cirilo donde muy en colaboración con los jueces trabajan equipos de intervención donde es el mismo equipo el que hace la intervención y también la evaluación la intervención y la evaluación de la recuperabilidad de las habilidades parentales tanto en caso de abuso como en caso de maltrato me parece que es un modelo interesante porque lo que sí vemos aquí los que trabajamos directamente con las víctimas es que hay un peloteo de las familias y de las víctimas de servicio en servicio que es tremenda la victimización secundaria yo ya tengo muchas canas y llevo muchos años trabajando y realmente cada vez me cuesta más bueno pues aconsejar a las familias que hagan ese camino porque ese camino es un camino de horror y es un camino de maltrato para los niños y para las familias entonces bueno creo que tenemos que aprender de los de fuera y ahí en Miran hacen esto esto por una parte y la segunda cosa que me parece que no se ha tratado y que me parece muy importante es en el caso que hubiera condena a veces muy pocas veces la hay y que ese padre o ese tío maltratador cumpla su pena ¿qué hacemos a la salida? y yo he visto muchos niños que los padres han cumplido dos años de cárcel o tres años de cárcel e inmediatamente tienen derecho a las visitas otra victimización que nos olvidamos todos y ese hombre sale o recupera ojalá algunos sí pero muchos no con todo el deseo de venganza y de ira contra sus hijos mujer etcétera bueno dejo ahí sí muy brevemente si puedo contestar tienes muchísima razón una persona bueno una clienta que he tenido hace poco me dice llego al al juzgado de familia estoy hablando con la psicóloga dice y me dice y esta había ha denunciado un posible abuso sexual de su expareja con una niña y me dice que pasa que quieres que vaya a la cárcel para tus hijos es decir te quedas perpleja porque efectivamente dice te está poniendo de relevancia o sea y ella dice yo me quedé cortada y yo dice yo no sé que quiere que le diga o sea yo lo único que pasa es que creo que te voy a proteger a mi hija ¿no? desde mi punto de vista vale entonces es verdad entramos en contradicción denunciamos para perjudicar más y mejor entonces ese modelo que tú has comentado me parece muy adecertado Doctora la segunda cuestión que planteaba de que hacer cuando el padre sale de prisión la misma historia es decir porque es que uno de los retos es uno de los retos del tratamiento que también sería un desafío que hay que hacer tenemos que tender esas preguntas éticas más complicadas para un psicólogo ¿no? de intervención tengo que reconciliar a víctima con un agresor ¿qué tengo que hacer con una familia en estos casos? tengo que reconstruir la familia yo tengo mi propia perspectiva yo creo que ahí es una cuestión de perdón de perdón con independencia de que de que la víctima vuelva o no vuelva a ver al agresor yo creo que si no hay perdón es imposible que la víctima se pueda recuperar pero eso es una posición que yo creo que es un camino a ofrecer a una víctima la reconciliación pero no quiere decir que con esto tengas que volver a hablar con esa persona ni irte de copas ni vamos a ser otra vez una familia pero yo creo que si en realidad una víctima una agresión estoy hablando intrafamiliar con toda la gravedad que eso conlleva es imposible sobrevivir a una victimización de estas sin un perdón es imposible cuando quien te ha fallado es la figura de referencia como vas a poder vivir no, no, no o sea, quiero decir un perdón interior no estoy hablando de aquello que el padre te pida perdón no, eso no vale para nada yo he visto casos de abuso sexual y el padre de rodillas perdóname, perdóname no tiene ningún sentido yo creo es una actitud bien tenemos la última cuestión por favor ya por razones de brevedad y va en el sentido de la comunicación secundaria por lo cual el mismo tratamiento que antes se haya hecho está de acuerdo muchas gracias reitero mi agradecimiento a las ponentes por su intervención vamos a hacer un descanso de 20 minutos son las 11 y 10 y empezaremos a las 11 y media en punto por favor porque la jornada es muy densa y para que evitemos un retraso muchas gracias 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 gracias